Música Demover Of The Death Son cueros arriba todos ¡Vamos! Venga que os veo, que os veo Venga que os da vergüenzilla, eh ¡Venga, arriba otra vez! ¡Arriba, venga! ¡Al coño, tú! ¡Al fondo también, eh! ¡Sel 50, jefes, la www.fey, sondre y acorde. ¡Los sapoalladero! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Al finza a cabo! ¡Los míos, los míos! ¡Los míos! ¡Ros míos! ¡Gracias! ¡Los míos! ¡Los míos, los míos, los míos! ¡Gracias! 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 ¡Venga, arriba! ¡Socuerdo, cabrones! ¡Que estáis dormidos! ¡Soc attribute点 livre! AINESTRA AINES 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!